Un médico del estado de San Petersburgo, Rusia, afirmó que el virus coronavirus se originó, por el consumo masivo e indiscriminado de la carne de murciélago, el cual es común en aquel país asiático, y que, está comprobado por la ciencia, que posee millones y millones de gérmenes y bacterias, las cuales, son altamente perjudiciales para el ser humano. Según lo dicho por el médico, dijo que el virus coronavirus se originó porque en China, el 65% de la población, consume todo tipo de carne, como carne de rata, de gato, de perro, pero en especial de murciélago, porque para ellos, esta última carne, contiene muchas vitaminas y proteínas, además de grandes dosis de calorías, beneficiosos para el cuerpo en general. Mas sin embargo, desconocen por completo el grave peligro al que se exponen, al consumir este tipo de carne, pues, naturalmente, este tipo de animal, es carnívoro y se alimentan de pájaros, peces, sapos y otros tipos de pequeños animales, por lo que, la sangre y la piel de estos mismos, está contaminada con quien sabe qué tipo de microbios. Seguidamente el médico agregó, que existe un 90% de posibilidad, de que dicho virus mortal e infeccioso, se haya originado por el consumo masivo e indiscriminado de carne de murciélago, el cual se vende en los mercados de China, y que es consumido a diario, por personas de todas las edades y de todas las clases sociales. Por último el médico agregó también, que lo mejor será por el momento, dejar de consumir inmediatamente cualquier tipo de carne animal, pues, la gran mayoría de personas que contrajeron dicho mortal virus, lo hicieron por consumir carne animal, por ello, lo volvió a repetir nuevamente, que se deje de consumir inmediatamente cualquier tipo de carne animal.